Hola amigos, estamos por acá con cara de malo y pues queremos cara de malo es este, es el camión así que no voy a decir nada, estamos por acá pues y les queremos decir lo que es un feliz año nuevo y pues la verdad pues que sea de prosperidad para todos ustedes, vamos a hacer lo que es un pequeño viaje por acá, me parecía bien mandarle los saludos y pues mis palabras para este nuevo año que apenas va a empezar. Con un gameplay de este porque con este comencé lo que fue el año, allá cuando las estadísticas del canal iban todas en contra pues me siento digamos que bastante bien porque gracias a Dios pues superé las expectativas para la persona que bueno pues no, eso no tenía que decirlo pero la empresa con la que comencé lo que fue este año en YouTube pues las estadísticas apuntaban que terminaba con lo que eran 10.000 suscriptores Pues si estoy terminando casi con 17.000 y algo digamos ya casi los 18.000 la chingada siempre paso pegando a Isa pero bueno pues ese no era el punto de las reproducciones pues aproximadamente 2.5 millones pero pues todo lo superé. Este hemos llegado que casi a los 18.000 y con 5.5 digamos millones de reproducciones en un año. Bueno pues la verdad bastante genial y pues darle las gracias a todos ustedes que me han apoyado en este mundo loco digamos. Si es un mundo loco la verdad, es un mundo bastante loco porque de repente estamos acá, de repente estamos allá pues y ahí vamos con los problemas y todo. Pero hay muchos de los suscriptores que tengo pues que son bastante fieles, este un saludo grande para ellos. Recuerden de que pues a mi se me olvidan los nombres, no es que no los quiera saludar. Pero entonces por ahí pues pero siempre cuando veo su imagen pues yo me recuerdo de ustedes así que no cambien de imagen en su canal. Así que en un futuro pues no sé, este creo que por ahí puedes salir ayudando mucho. Y pues espero que también para ustedes pues haya sido lo que es este 2017 un año completamente muy bueno. En el cual pues hay que han alcanzado sus metas. Los que estaban estudiando pues que hay que han pasado lo que es el grado con excelentes notas. Y pues la verdad pues este, espero de que así haya sido y los que no lo lograron pues alcanzar sus metas este año. No, no se desanimen, este sigan luchando, sigan luchando por sus sueños. Recuerden este, bueno pues alrededor de mi canal giran bastantes edades. Sé que hay como chavos, también adultos digamos así decirlo. Porque este mundo del gamer pues une diferentes edades. No es simplemente para aquellos que tienen que 15 años, 12 años pues no. Incluso hay personas ya con 60 años pues que aún se viven en este mundo. Un mundo que une eso y no discrimine edades. Entonces pues aquellos que todavía están estudiando pues ponganle ganas. Me danle ganas este año que viene. Eso va a ser este, bastante bien para su futuro, para su familia y todo eso. Les deseo la mejor de la suerte en ese sentido. Que sigan adelante, nunca se rindan. Si estás joven pues este, estás estudiando todavía nunca te rindas. Este, algunas cosas algunas veces parecen difíciles. Difíciles, perdón. Que ando medio mal de la garganta todavía. Este, parecen un poco difíciles pero al final se logran. Bueno, pues solo es que le pongan por ahí un poquito de esmero a todas las cosas. Valoren el esfuerzo de su papá, de su mamá. Algunas veces pues muy cansados del empleo y todo. Pero año con año luchan porque quieren que en un futuro sean aliens. Entonces ponganle ganas a eso. No se enfrasquen mucho en que están demasiado jóvenes pues si quieren disfrutar su vida. Y que, no sé, quieren envolverse, no sé, en el licor, en otras cosas así. Pues para todo el tiempo. No les digo que no lo hagan. Este, al fin y al cabo pues es parte de su vida. Un joven tiene que experimentar diferentes cosas. Pero ojo, no les estoy diciendo vayan y tomen, ¿verdad? Para mí pues nunca lo aprendan, nunca vayan a tomar. Es lo mejor, este, más saludable para su vida. Pero valoren ese esfuerzo que sus papás pues hacen, valoren mucho. Este, a mí me siguen lo que son canales de YouTube también. Este, algunos que comienzan a crecer, este, y se han desanimado pues no lo hagan. Sigan avanzando. Este, al final cada esfuerzo tiene sus frutos. Tal vez no, digamos como que a pequeño plazo. Pero sí en un plazo más adecuado, digamos como que a lo largo. Pues a las personas mayores pues, digamos pues, que todo le haya ido bien en su empleo y todo. Y pues en los empleados como siempre, siempre va a haber dificultades, siempre van a haber altas y bajas. Así es con la familia también, la verdad, sí es con todo en la vida. Lo importante en esta vida pues, como siempre se los digo, es nunca rendirte. En la vida pues, vas a hallar obstáculos una y otra vez. Siempre vas a hallar un obstáculo, siempre va a haber algo que no va a estar bien. Pero lo importante es que tú creas en ti mismo. Al principio cuando comienzas un nuevo proyecto en la vida, cuando decides una profesión en tus estudios, cuando decides ser algo en tu vida, digamos, ya sea un empleo, ningún empleo es degradante. Muchas veces vas a encontrarte que nadie va a confiar en ti. Todos van a desestacharte de loco porque tus sueños con los de ellos en veces no son absolutamente los mismos. Pero ese no debe ser el punto. Debes evitar pensar de que solamente porque a tu amigo o a tu amiga no le gustó, pues tú no vas a hacer lo que tú quieres en la vida. O sea, eso es lo importante, ser lo que tú quieres, lo que tú deseas y luchar por eso que tanto te apasiona. Vamos a frenar un poco acá, le vamos a pegar a este que duerma. Porque si no se va a ir durmiendo y todavía ya saben que se pone todo negro, todo eso, así todo feo. Entonces pues, en ese punto pues siempre manténganse firmes sus sueños. Esta vida no hace nada, nada, pero nada es imposible. Todos somos seres humanos y somos capaces. Y vámonos, ¿qué tal? Y espero que para ahora pues alguien le mandan un par de duditas, unas manzanitas. Nada, pues ahí le dejan like al video para que, para que pues... Bueno, pues ya digo que por ahí feliz año nuevo, ¿verdad? Como les digo, les deseo lo mejor para ustedes. Muchos éxitos en sus proyectos. Entonces, si están estudiando, pues ánimos a darle con todo. Y pues, quién sabe, tal vez en unos años, pues si Dios nos presta vida, vuelven un día al canal, ya mayores. Me comentan y me dicen, ahora soy ingeniero. Creo que eso sería, no sé, la verdad creo que eso me llenaría de felicidad. Saber de que una persona que ha estado acá, que la conocí en el canal, digamos, desde pequeño, pues si de repente llega un DJ y me dice, ahora soy ingeniero, pues... La verdad creo que sería genial, ¿saben? La verdad creo que sería fantástico, porque... Si es cierto que por ratos se me salen mis palabras, así, en veces me... A veces me paso, porque en veces me no, digamos, pero... Este, no, pues siempre he tratado de enfocar el canal a que ustedes sean unas personas de bien en un futuro. Y pues, creo que me sentiría orgulloso. Y que alguien viniera un día, que en unos cinco años, si me dijera, seguí tu consejo y... Ahora soy un profesional. La verdad creo que sería algo fantástico. Muy, pero muy fantástico, la verdad. Me gustaría mucho. A veces las decisiones que tomamos en la vida, tenemos que tomarlas con calma, y muy apresurados, porque esas decisiones a la larga, pues se vuelven... ¿Cómo decirles? Como un paso corto en la vida, porque esas decisiones nos van a marcar. Entonces, por eso tomamos las decisiones así, como que más con calma, ¿verdad? Más calmados. Y pues, ya cambiando un poquito el tema, parece 2018 que se van a venir muy buenas cosas. Creo que si puedo, más tarde le voy a subir un video con las cosas que creo que se van a venir. Y pues, que espero que les gusten. Recuerden que yo no edito videos. Así que no vayan a esperar, porque ya... No, nunca les edito. Siempre les doy lo que... Lo que sé. Nunca les trato de inventar como que tanta mentira, digamos. Este, en tanto, videojuegos, pues ya más o menos tengo una idea de cuáles videojuegos se pueden venir. Algunos estoy como que en duda, ¿verdad? Pero tampoco les voy a poner por ahí un video del 18 o el estilo. De que no, pues este, no. Es como que dañar también la imagen de la empresa. Voy a poner gráficas ajenas a ellos. Es mejor que se vayan reales. ¿Saben que he notado algo? El teléfono casi no tiene carga. Estoy grabando y estoy cargando. Entonces yo creo que... Como que la carga, este, como que le da un poquito de... Es decir, hoy tiene medio... Medio la billabox. Nah, pues eso ya es costumbre, ¿verdad? Ya, de no pasan los 60. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Eso de que sí, vamos a ver si tratamos de... Bueno, pues voy a ver si puedo. Si no queda tiempo, pues vamos grabando lo que es un video. Con el que pienso que puede ser lo nuevo que se puede venir. Para este año. Y tenía ganas de hacer un video diciendo los nuevos videojuegos... No, perdón. Los mejores videojuegos que han sido para mí para este 2017. Antes de que termine. Ya que es... Hasta muy de mañana, creo. Porque sí creo que en la mañana voy a publicar este video. Y... Creo que ese... Eso no estoy seguro. Y también quería aclarar un punto. Que creo que ese sí lo voy a subir ahora. Porque me interesa aclarar eso. De que he estado leyendo mucho los comentarios del nuevo videojuego de Dynamic Gamer. Y del futuro que viene a ser de... De esto. De cómo se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Talón? De Heavy Truck Simulator y Heavy U Simulator. Entonces creo que voy a hacer un video... Por ahí un mini gameplay. Cinco minutos. Dos minutos. Solamente aclarando eso. Este... Para principio de año. Pues voy a ver si ya traigo los skins que me han estado mandando a la página. Que no he subido videos casi. Eh... Por cuestiones de tiempo y todo eso. Pero bueno. Entonces este... Voy a ver si ya... Voy haciendo eso. Y... Se lo voy compartiendo más tarde. Porque sí quiero aclarar unos puntos por ahí de Heavy. Pero este no es como que el momento adecuado. Digamos porque estamos en el USA. Pues sí saben que no... No nada que ver, ¿verdad? Entonces sí vamos a ver si aclaramos esos puntos. Yo creo que algunos tienen unas pequeñas dudas por ahí. En esta ocasión pues nos dirigimos hasta Nueva York. Llevamos lo que son los carritos. Creo que son para Papá Noem. Pues sí, el ojo de Reno. Ah, no, ¿verdad? Si eso es en Navidad. Y ya pues esto sería fin de año. Ah, pues en este fin de año, ¿qué onda? No lleva nada. Descansa. Se pone volo. Ah, no. Se va con Mamaclaus. Se va con Mamaclaus por ahí de paseo. Me lo pasé. Saben de quién. Poco a poco mejorado. Eso y no los paso llevando. Ah, pues también viene bastante malo. Cara de malo viene malo. Bueno, pues salió en ritmo sin tanto esfuerzo, ¿verdad? Bueno, pues vamos frenando. Ya hemos llegado a Nueva York. Yo creo que esta serie creo que va a quedar incompleta. Nice, William. Es que yo agarre viaje para Nueva York. Bueno, pues pero esta serie creo que va a quedar incompleta. Porque ya el siguiente año pues me quiero enfocar como que más y más en las cosas nuevas que se van a venir. Creo que ambas empresas, las más competitivas en este mundo ahorita, en el mundo de simulación, digamos, para Android. Las dos se vienen con todo y pues vamos a ver qué onda, a ver cómo le van. Este duelo este año va a estar bastante genial, ¿saben? Va a estar bastante genial y muy interesante porque, bueno, pues les comparto después porque pienso que va a estar muy, pero muy interesante. Tengo por ahí como que unas medias ideas brutas, tontas, idiotas, pero son buenas. De verdad son buenas y se pasan pues para ser genial, la verdad. Va a estar fantástico. Ya por ahí pues se lo vamos compartiendo. Si puedo lo subo ahora. Si no, lo subo mañana. Ya vamos a ver qué onda. Ya vamos a ver cómo le vamos haciendo por ahí con el tiempo. Y pues vamos abriendo por acá esto y hoy baño de rosa, cabrones. Baño de rosa por lo que andan pandos. ¿Qué onda si entra? Uy, qué lag maldito el que da aquí. Bueno, pues ahí dejémoslo. Ahí quedó ya esto y pues ahí estamos con 5.425 mil de experiencia y somos nivel 26. Estamos bien, ¿verdad? Cara de malo pues le dice que ha sido un buen año. De que gracias por el amor, el cariño que le han tenido todo este tiempo. Dicen que no es tan malo. Dicen que solamente la carita tiene así. Por lo demás dice que es bien guapetón. Dicen que tiene una su novia por allá en Barranquilla. De que la va a ir a ver. Bueno, pues ya ahorita que lo suelta dice que se va de una para allá. Bueno, pues amigos, me despido de ustedes. Ha sido un guste y un placer como siempre acompañarlos. Y pues en la descripción del video están los canales, amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y también seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Y pues ya saben, como siempre, un saludo muy grande. Gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto.